En primer lugar, estamos muy doloridos por la derrota. En la primera parte, conceder tres goles tan rápido y de una manera prevenible, desde luego que nos ha hecho mucho daño. Pero el golazo, el único, digamos, que desde mi ángulo, desde abajo y tampoco lo he visto en la televisión, el único gol que prácticamente es muy difícil pararlo desde esa distancia con ese tiro, el único gol imparable fue ese, ¿no? Y ese nos hizo daño. Yo lo entiendo, pero aquí hay gente que puede aportar. Yo no me voy a casar con una situación en el juego y ser previsible. Yo creo que los chicos entienden muy bien y manejan muy bien los momentos del partido cuando tienen sus oportunidades. Esto no es el fútbol de los 80, que pones un 11 y juegan toda la temporada y luego metes dos cambios. No. Y los otros también hacen cambios. Así que no da igual. Quiero decir que me siento 100% responsable por la derrota y estoy muy dolido también por nuestra afición, porque también he visto que en el estadio ha habido mucha gente con las camisetas de Tigres. Y también eso he escuchado cuando nos animaban, incluso con 3-0 perdiendo. Para mí es un clásico a la altura de los mejores del mundo. Ok. Hoy nos disteis fuerte, pero ojalá nos veamos en la liguilla y ahí no podemos tener el postfire.